Regresamos a Noticias 24. A partir de mañana comenzará a aplicarse el llamado Narcotest para automovilistas. Varias preguntas. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuáles son las sanciones? También vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el secretario ejecutivo de la Corazet, Luis Alberto Stuben. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ti, Nicolás. A ver, debuta justamente en un fin de semana largo. Vamos a estar hablando un poquito también del plan de contingencia. Pero antes, este Narcotest, ¿cuál es el objetivo, más allá de evidentemente reducir el consumo de drogas? Eliminar, ojalá, de aquellos que están manejando muy a la par de lo que ha sucedido con el Narcotest, me imagino. Bueno, efectivamente el objetivo es hacer algo similar a la conducta que se vio reflejada con el Narcotest. Esto es ir bajando los niveles de alcohol en conductores. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos que el ministro Chadwick haya lanzado este Narcotest porque de esta forma entendemos que se le pone el cascabel al gato, al control por una parte de alcohol, como se ha venido haciendo, pero también con las drogas en la conducción. Y en eso, obviamente, se dan varias preguntas porque evidentemente considerando que está el Narcotest, está el Narcotest y también este punto de que se detectan cinco drogas. Estamos hablando de marihuana, metanfetamina, cocaína, anfetamina y opiáceos. ¿Cómo va a ser esta...? De hecho, ¿vamos a partir directamente con el Narcotest o va a ser más bien una marcha blanca? Marcha blanca, yo sé que la sanción igual se va a aplicar, pero desde el punto de vista de la fiscalización. No, a ver, esta va a ser una fiscalización hecha y derecha. Entonces, en ese sentido, se empieza a aplicar en todo el territorio nacional. Los dispositivos ya fueron distribuidos, se va a contar con dos específicamente en la región metropolitana para controlar la presencia de drogas en los conductores. ¿En la región metropolitana solamente? No, no, no. Dos en la región metropolitana y luego uno en cada región. Entonces, de esa manera se controla en el territorio nacional de manera completa. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Va a asimilar al Narcotest? Bueno, hay una diferencia, evidentemente, es con saliva, no es con soplido, pero cuando se detecta algún tipo de droga, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, aquí el carabinero que va a controlar al conductor, primero realiza esta prueba con el Narcotest. Luego, en caso de que arroje un resultado no negativo, se le invita al conductor a pasar a la ambulancia de senda para realizar la extracción de sangre. Se le invita, pero finalmente está obligado a ir a la ambulancia de senda, porque ¿podría poner objeción, por ejemplo, el automovilista ahí? A ver, la verdad es que la negativa está sancionada y en ese sentido la verdad es que creo yo, y no solamente una creencia, estoy convencido, de que lo mejor es someterse a la prueba que se realiza en la ambulancia de senda. Claro. Entendemos que si una persona se niega a realizar el Narcotest, en caso de ser solamente fiscalizado en un control común y silvestre, la persona arriesga una multa y suspensión de licencia. Distinto es cuando la persona es sorprendida en un siniestro vial que ocasiona lesiones graves y gravísimas o muerte, donde ahí se contemplan penas de cárcel. Estaban haciendo las diferencias. ¿Cómo va a ser la fiscalización en este fin de semana? ¿Se refuerza? ¿Está ya la capacitación para el uso de estos test personalizados, movibles? ¿Cómo ha sido un poquito la experiencia de aquí a lo que va a ser el fin de semana? Bueno, la verdad es que, como te decía, esto ya se distribuyó a lo largo de todo el país. La idea es que los conductores tomen conciencia del no uso de drogas en la conducción, insisto, más allá al eventual miedo de ser fiscalizados o sancionados, por la consecuencia que puede tener un siniestro vial. Esto finalmente, lo más importante, el carácter disuasivo y de generar conciencia. Exactamente, tal como pasó en el alcohol. La verdad es que desde la implementación del Alcotest, la entrada en vigencia de la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia, se ha visto una reducción sostenida en el tiempo de las personas sorprendidas con alcohol en la conducción. Aquí lo que queremos es lo mismo, que se bajen los niveles de droga en la conducción y que no tengamos conductores que hayan consumido droga. Así de simple. ¿Se tiene algún tipo de diagnóstico con respecto a conductores que hayan consumido droga? Lo tenemos para el tema del alcohol. No sé si existe números con respecto a cuántos chilenos o en la dimensión de los ciudadanos que finalmente están manejando con algún tipo de droga en el cuerpo. Bueno, los estudios que tenemos en ese sentido son del Servicio Médico Legal, donde arroja que en el 14% de las personas que murieron en tránsito durante el año, el 14% tenía presencia de drogas en la sangre, en el organismo. Entonces, y para ser bien preciso, no solamente en el conductor, puede ser acompañante o incluso el peatón. Pero un 14% claramente es una cifra alarmante. Pensando y proyectando, si estamos hablando de un 14% en casos de accidentes, si uno empieza a sumar el resto, es decir, cuando no ha habido accidentes, cuando ha habido control, por ejemplo, del narcotest, y no en este caso el narcotest, evidentemente veríamos una cifra que sufre una alarmante alza. ¿Podríamos proyectar eso? Claro. Efectivamente, al ser el universo mayor, hay una mayor cantidad de personas que se puede ver involucradas en esto. Y es justamente eso lo que queremos reducir. Se entiende que más allá de efectivamente los diferentes esfuerzos que está realizando el gobierno del presidente Piñera en controlar el alcohol y controlar las drogas en conductores, lo que buscamos es no tener personas fallecidas por siniestros viales. Ese es el foco de toda esta política pública. Ahora, cuando se estén haciendo este tipo de control, ¿también se va a aplicar el narcotest? ¿Van a ser en simultáneo? ¿Cómo está un poco la dinámica? Uno no entendería que evidentemente se va a hacer el narcotest y el narcotest. No sé si va a ser así. Eso la verdad es que ya ha criterio del carabinero que está realizando el control. La verdad es que el carabinero, bajo ciertos protocolos, puede definir cuál procedimiento aplicar, ya sea de alcohol o de droga. Pero insisto, lo que quiero transmitir efectivamente es, más allá de un eventual control al que puede ser visto una persona, lo importante es que las personas entiendan que el alcohol y las drogas no son compatibles con la conducción. Entonces, es algo sumamente simple. ¿Se ha tomado conciencia de eso a través de campañas, a través de la ley de Emilia, a través de lo que ha sido la tolerancia cero para el alcohol? ¿Es un buen precedente para lo que va a ser justamente enterarnos finalmente de cuántos conductores en Chile están con droga en el cuerpo? A ver, en el mundo yo no conozco campaña que por sí misma haya revertido una tendencia en cuanto a malos hábitos. Son mágicas. En la conducción, exactamente. Lo que sí he visto y que ha dado resultado son campañas acompañadas de políticas públicas como la que se lanzó ayer. Entonces, ¿y qué mejor demostración que la introducción del alcohol test hace algunos años? Entonces, efectivamente, lo que se busca es cambiar estos malos hábitos en los conductores. Claro, un alcohol test, recuerdo yo, que al principio tuvo cierta reticencia por parte de los conductores. Claro, estaba establecido que si uno estaba con alcohol, iban a ver, no podía manejar. Pero no estaba tan incorporado el volumen. De hecho, con la ley de Torenza Cero, con la ley de Emilia, empiezan a aumentar lo que son, a bajar lo que son los niveles de gramos de alcohol en la sangre. Y también generó cierta discusión a nivel de la sociedad. Algo que se mantiene, pero en menor media. Claro, es decir, la idea es generar el mismo efecto disuasivo que se generó, insisto, ya sea con el alcohol test, con la ley de Torenza Cero y con la ley de Emilia. Lo que buscamos es conductores más seguros y que todos los usuarios de tránsito estén más seguros también. Alcohol y drogas no es el único tema, por supuesto, que preocupa en términos de la conducción. Quiero ir también a lo que va a ser el fin de semana largo, de Semana Santa, mayor fiscalización, plan de contingencia que se va a implementar en estos días. Bueno, el mismo General Valdés de Carabineros ha sido enfático en que se van a realizar controles integrales, no solo alcohol y droga, también velocidad. Recordemos que la velocidad es una de las principales causas de siniestros viales y, de hecho, el 30% de las personas que mueren en siniestros viales se debe a la velocidad. Entonces, claramente lo que buscamos es reducir siniestros viales, reducir las fatalidades de los siniestros viales, específicamente desde el punto de vista de la velocidad con un proyecto de ley que no avanza tan rápido como uno quisiera, que es el proyecto de CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, y que, en cuanto a experiencia internacional, la verdad es que ha dado muy buenos resultados, rebajando incluso del orden de un 45% de las personas fallecidas por siniestros viales. Aquí el sistema va por un tema de la prevención, del monitoreo, de adelantarse al hecho. Totalmente, es algo totalmente preventivo. Es decir, nosotros no buscamos, a través de este mecanismo, sancionar a las personas, sino que, mediante señalización de manera anticipada, tanto en la ruta como en un sitio web, que las personas cambien sus hábitos y reduzcan la velocidad y manejen a la velocidad que corresponda. Un cambio bien importante en zonas urbanas con la velocidad máxima de 50. ¿Ha habido una buena evaluación de esto o, más bien, ha sido complicado que se vaya interiorizando en los conductores? A ver, tanto con la reducción de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora, como con la implementación de la Ley de Convivencia Vial, nosotros valoramos que esto ya ha sido un tema a nivel social. Eso por una parte. Hemos visto, sí, efectivamente, la mayoría de los conductores cumpliendo esta norma, pero hay otros que todavía están algo reticentes. Para esas personas reticentes es que estamos trabajando en este proyecto CATI, precisamente para que, si no entienden que reduciendo la velocidad se puede salvar vidas, lamentablemente no queda otra alternativa que el llamado, la salaria al garrote. Claro, aplicar el garrote en este caso. En este caso debería aplicar el garrote, lamentablemente. Y, obviamente, aquí no solamente están los conductores, sino también los peatones, ciclistas, los distintos actores que finalmente participan en la convivencia vial. También un llamado para ellos para este fin de semana largo, de fin de semana santo. Bueno, el mensaje generalmente en todos los fines de semana largos es el autocuidado, la prevención, en orden a circular por donde corresponde. En el caso de los conductores, no exceder la velocidad. En el caso de los ciclistas, circular, como te decía, por donde corresponde. Utilizar los elementos de protección personal también. Y, en el caso de los peatones, bueno, generalmente cruzar por los lugares habilitados. Lamentablemente, en esta época de fin de semana largo, vemos que generalmente en autopistas se generan muchos siniestros viales por personas que no cruzan en el lugar adecuado. Recordemos que solamente en el 2018, en el fin de semana santo del año pasado, murieron 15 personas. Pero, en promedio, en los últimos 10 años, mueren 23 personas los fines de semana de semana santa. Bien, Luis Alberto Estuven, el llamado entonces a tener precaución en el autocuidado y, por sobre todo, cuidar a los demás. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, buenas tardes.